Bueno, hola hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. Bueno, vamos a... voy a cambiar la imagen de portada de Facebook, así que me voy a armar una imagen nueva. Vamos a ver qué podemos hacer. Vamos a Pixels. Bueno, acá estoy en... este que está acá es Pixlr.com, que es una página que es como un Photoshop online que te permite editar imágenes. Y acá, bueno, vamos a buscar fotos de stock. Acá podés buscar de todo. Tenés en Pixels.com, vamos a buscar texturas. A ver, yo pongo texturas. A ver qué hay. A ver qué... texturas... a ver textura abstracto había acá. A ver en abstracto qué tenemos. Bueno, hay cosas que están muy copadas, muy buenas. Este está muy bueno, también este... Sí. A ver qué podemos elegir. ¿Qué puede...? ¡Este! Vamos a poner este. Voy a descargar este. Ahí está. Bueno, a ver qué más... ¿Qué más se puede buscar? Bueno, ahí está bajando la imagen. Tenemos que poner... Tenemos que poner... A ver... A capa. Capa. Añadir imagen como capa. Y buscamos la imagen. ¿Dónde está? A ver, que no la encuentro. No, no la encuentro. Acá está. Bueno... Está... Tardando un poco. Ahí está. Bueno, ahí tenemos la imagen. Ok, a ver cómo lo vamos a hacer. Bueno, lo ponemos ahí. Y... ¿Qué más se puede hacer? Vamos a copiar este color que está acá. No. Me interesa este. A ver... Esperen, vamos a hacer zoom. Este color quiero. Este color quiero. Y vamos a poner un texto... Vamos a poner un texto... Que va a decir... ¿Qué va a decir? Músicos exitosos. Pero en Arial no. Y en ese tamaño tampoco. A ver, lo vamos a... Levantar un poco. No, tanto no. Ahí está. Eh... En Arial no. Vamos a ver otras... Otras fuentes. A ver qué se puede hacer. A$AP. A ver esta. Esta puede ir. ¿Qué más hay? A ver esta. Bueno, esta es buena. A ver. A ver de brownies. Carbino. A ver esta. ¿Cuál vamos a usar? Tengo que usar una... Una fuente. Bueno, a ver. Ahí. Ahora de tamaño. ¿Qué le vamos a poner? A ver. Ahí. Más o menos que vaya por acá. Músicos exitosos. Bueno, ahí como portada. ¿Qué onda? ¿Qué tal está? ¿Cómo lo ven? ¿Qué más se puede hacer? Vamos a ponerle un marco. Vacío. Este se va a llamar... A ver si le puedo cambiar de nombre. No. Bueno. Eh... Layer 4. Vamos a agregar un marco. Le damos invertir. Ponemos este... El balde. De relleno. Y ahí tenemos el marco. Ahora no sé si de ese color lo quiero el marco. Vamos a ver. A... Ajuste. Tono de saturación. Le cambiamos. El hue de saturation. A ver dónde lo dejamos. A ver. Más en azul. Más en azul. A ver. Más o menos por acá. Vamos por acá. Eh... Después que tenemos esto... Ah. Se puede hacer más claro, más oscuro. Bueno. Ahí tenemos. Músicos exitosos. Eh... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué se puede hacer? Bueno. De esto... Acá también puedo hacer algunos cambios si quiero. Pero está bastante bien esta imagen. Yo no... Yo no... Qué sé. Por ejemplo, las... Las curvas de... Las curvas... De nivel. Le puedo aumentar la curva. A ver. Ahí. O ahí. Le puedo aumentar un poquito el contraste. Lo puedo poner más así. Aunque no hace falta. Bueno. Ahí tenemos. Lo que no se ve mucho. La... La tipografía no se ve mucho. No sé. A ver qué... Qué podemos hacer. A ver. Qué habrá para... Ah. Puedo rasterizar el texto. A ver. A ver. Rasterizar. Qué es añadir máscara. Un... Pero... A ver. Estoy probando. Eh... Balance de color. Grillo. Sombras. Exposición. Bueno, después está el tema de los filtros, a ver, podemos probar. Ah, duplicar capa, acá está. Ahí está, quería duplicarlo. ¿Se puede hacer fusionar? Bueno, a ver, vamos a poner filtros, a ver qué pasa. Vamos con viñeta. A ver, viñeta. Bueno, no se nota mucho. A ver, vamos con florecer. Es el florecer. Ahora vamos a probar otro. Glamour. Y ahí está, más glamouroso. Bueno, ahí tenemos más glamouroso. De hace. Y este. Bueno, ahí tenemos de hace. Brillo interior, a ver qué hace brillo interior. Bueno, no se entiende mucho lo que hace. Será por la imagen. Dice, este va a ver contorno. Tamaño. Bueno, tampoco entiendo mucho lo que hace. Sombra de caída. A ver este. O, mirá, 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 mirá ese. Bueno. Y ahora, y ahora, es complicado. Y, bueno, no quería hacer eso. A ver, transparencia. Acá ponemos. Se puede fusionar la imagen. Bueno. Eso es lo que hace ese filtro. Lo vamos a sacar porque no tenía ganas de tanto. A ver el fleco. A ver el fleco que hace. Ah, bueno, este es más interesante. A ver. A ver, le ponemos fleco. Bueno, ahí me gustó fleco. Me gustó fleco. Vamos a aplicar fleco. Vamos a aplicarle fleco. Y a ver qué más. Y a ver qué más. Filtro pixelar. No creo que lo quiera pixelar. Pero a ver qué hace. Bueno, ahí te queda como una imagen de baja resolución. Pero, bueno. Podemos poner un poquito de pixelar. No, no me gusta. No, mejor no. Bueno. Pixelar, mosaico. A ver el mosaico que hace. Ah, mirá. Claro. Como un mosaico. Bueno. Ahí tenemos mosaico. Un poquito de mosaico. Bueno, ese. Para saber lo que hace. Y medio tono a ver qué hace. No, bueno. Está bien. Un efecto así re loco. Bueno. Ahí tenemos los efectos. A ver qué más se puede hacer. Planar. Fusionar visiblemente. Fusionarse. Bueno. Creo que ahí tenemos. Vamos a ver cómo portada de Facebook. Si lo dejo así. Yo lo que tengo ganas es de cambiarle un poquito el color. A ver el balance de color. Si le sacamos un poco de rojo. Lo que tiene. A ver ahí. A ver si le sacamos un poco de rojo. Más azul. Tonos medios. A ver ahí. Ahí le cambiamos un poquito el balance. Bueno. Y. Y a ver qué más se puede hacer. Ajuste. Brillo y sombras. No, de sombras. Lo voy a ver. Brillo y sombras que hace. Que tenemos reflejos. Ah, un poco de reflejo le. Bueno. Y sombras que. Tenemos sombras ahí. Uh. Misterioso. Bueno. Podemos ponerlo ahí. Aplicamos. A ver qué más. Qué vibración. A ver si ya veo que me hace un efecto. Vibración. Ah, bueno. Un poco de vibración vamos a ponerlo. Bueno. Ahí está. A ver. A ver la. La tipografía acá. Era este. No, cuál era. Este. Músicos exitosos. Vamos a saber si le cambiamos un poquito el color. En tono y saturación. Vamos a. No. A ver. Qué seleccione. Acá. A ver si lo tiramos más para otro color. No, ahí ni se ve. No, ahí ni se ve. Bueno, a ver ahí. Bueno, ahí tenemos. A ver cómo fondo. Ahora el. Este. El marco no me convence. Lo pondría más ahí. Lo pondría más ahí. Bueno. Ahí tenemos. Bueno, como fondo de portada. Está ahí. Y bueno, nada más queda guardarlo. Archivo. Guardar. Portada de Facebook. Y descargar. Bueno, así es como hacemos una portada de Facebook. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Suscríbete a mi canal. Y bueno, listo. ¡Suscríbete a mi canal! 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 ¡Suscríbete a mi canal!